En torno a la vacunación en Girón la semana anterior hubo incertidumbre. Hasta la tarde del día miércoles, el Ministerio de Salud Pública no confirmaba si se iba o no a aplicar la segunda dosis a las personas que recibieron la primera vacuna el pasado 23 de abril, que fue en número de 464. La incertidumbre reinaba además porque en primera instancia se citó para el jueves 20, pero la fecha se cambió para el viernes 21. Con la confirmación de que efectivamente se iba a desarrollar el proceso, desde el Gat Girón el 19 de mayo se empezó a notificar el día y hora que debían acudir. El viernes 21 hubo aglomeraciones de la mañana en el recinto de vacunación. Adultos mayores pasaron horas en espera de recibir la segunda y última dosis. Menos mesas de vacunación y más pacientes era evidente. Pero el panorama cambió en la tarde y el proceso era fluido. En medio de esta tensión se anunciaba un nuevo lote de 500 vacunas para el siguiente día, sábado 22 de mayo. La tarea nuevamente ponía a contrarreloj al personal municipal para notificar a los beneficiarios a que acudan al Coliseo de Girón para que reciban la primera dosis. Mejor organización era evidente este día en que se iba a aproximar a la meta del 100% de personas adultas mayores y con discapacidad superior al 50% que quedaban inmunizadas contra la COVID-19 en la jurisdicción de Girón. Esta aparente calma presagiaba que las vacunas iban a sobrar. A través de redes sociales se hacía el llamado a la población mayor de 65 años con discapacidad o con certificado médico de enfermedad catastrófica a que acudan. Pero al final de la jornada no se logró que todas las 500 vacunas sean aplicadas. Tan solo se llegó a 295. Según el director distrital de salud doctor Marco Orellana, los sobrantes quedan en el banco de vacunas para cuando nos autoricen poner a otro grupo de la población, ya que hemos cumplido el 100% de adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o mayor al 50% y enfermedades catastróficas, mencionó. Pero para el concejal Fausto Ávila, el porcentaje llegaría máximo al 93%. En el 7% restantes están personas que no quieren, nadie les inscribió, vacunados en Cuenca y viajaron a Estados Unidos. Aseguró además que le pareció inhumano las reglas del Ministerio de Salud Pública que las cumple el Distrito de Salud de Girón a Santa Isabel en que personas con carnet de solca, es decir con enfermedades crónicas, no fueron consideradas porque no poseían el certificado médico ese instante. Desde Relaciones Públicas del municipio se indicó que son disposiciones del Ministerio de Salud Pública. Esta semana se debe realizar una valoración de la cantidad de vacunados y realizar el barrido final para lograr el 100% de vacunados de adultos mayores y personas con discapacidad. Además se argumenta que posiblemente esta semana haya una nueva jornada de vacunación para completar a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que aún no hayamos logrado contactar, siendo esto último un problema porque existen teléfonos incorrectos o no contestan. Mientras 205 vacunas fueron regresadas de Girón el sábado porque así lo exige el Ministerio de Salud Pública y lo cumple el Distrito de Salud, muchas personas enfermas, otras en edades próximas e incluso a días de cumplir 65 años y cuatro porque el paquete no podía ser abierto si no estaban seis, tendrán que seguir esperando a una próxima oportunidad. Ojalá que la no utilización de vacunas de Girón no sea un pretexto para aislar a nuestro cantón argumentando que no fueron utilizadas las dosis cuando se entregaron. Se espera que con el nuevo gobierno haya una buena planificación en materia de vacunación.